Ojalá puedas tener una previa sin tener que estar buscándome pelea. Duelos picantes. Karina versus Flop y Tesouro. Destructivas son las devoluciones de Karina, dijiste. Para mí, cuando alguien te descalifica, no califica. Te quedo claro. Alguien que te dice que el ida y vuelta con vos en el certamen es pedorro, no sé si está bueno. Me parece un poco fuerte. Yo no me hubiese referido así a ella porque la respeto. Pero cada uno sabe lo que dice y después puede hacer un mea culpa. ¿Te pidió disculpas? No solo que no me pidió disculpas, sino que dice que lo sostiene. Uy, uy, uy. No entiendo por qué tendría que pedir disculpas. Yo jamás dije que vos sos pedorra o el ida y vuelta con vos es pedorro. Calculo que te lo han contado mal. ¿Vos viste la nota antes de hablar? La vi. Bueno, está equivocada porque nunca salió eso de mi boca. ¿Y qué fue lo que quisiste decir? Me preguntaron, ¿por qué no mirás a Mariana Bray y a Flop y Tesouro? Y yo dije, tener que dar explicaciones de si miro o no miro me parece pedorro. Que por si no sabés lo que es la palabra significa que no me genera interés. La verdad que yo lo vi. Una cosa fue lo de las miradas y otra cosa fue lo de pedorro. Ok, no me interesa el tema. Gracias. Dice que no quiere tener discusiones pedorras conmigo y después decís cosas de mí cuando yo no estoy. Ojalá puedas tener una previa sin tener que estar buscándome pelea. ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!